Hola, soy Martín Garabal. Hace un tiempo arranqué mi carrera como youtuber, a mis 38 años, y me quise hacer el disruptivo, el innovador, respondiendo preguntas que nadie me había hecho, y hablando con los ojos bien abiertos y diciendo qué, pero yo no soy eso. Yo soy un tipo pensante, con vuelo propio, que da entrevistas y la rompe y la descoce porque tiene conceptos súper, súper claros. Y algunos, por supuesto, que pensarán que soy un pelotudo del orto, o un forro de mierda, o un hortiva con cara de verga. Sí, es verdad. Muchos pueden pensar eso, porque cada uno tiene una opinión. Pero otro día dije, voy a responder preguntas de verdad. Voy a enfrentar las cámaras, me voy a sentar acá y voy a decir, a ver qué piensa la gente, la gente inferior a mí, ustedes, y voy a leer preguntas de verdad, como esta de Juan Crespo, que dice, ¿cuál es tu flor favorita? Si tuvieras que comer pasto o tu flor favorita, ¿qué elegirías comer? Mi flor favorita es el jazmín de leche, Juan Crespo. Tiene un olor espectacular y solo se le puede disfrutar en un momento específico del año. Y claro que me lo comería. Por supuesto, hay mucha gastronomía que incluye flores en sus platos. Gracias por tu pregunta. Andrés Martínez me preguntó, si tuvieses que hacer un trío, ¿a qué hora llegarías a casa? Ja, 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 te admiro Martín, yo no cambies nunca, abrazo. Es una pregunta con chiste. Él me quiere coger con su pareja o con un amigo. Y yo no me animo, porque en tiempos de COVID yo me puse un poquito fóbico, no salí de casa. Bueno, no vamos a hablar tanto de mí, no me pregunto eso. Y llegaría a las 8. Si tuvieras un superpoder, ¿considerarás que Israel es un estado legítimo? La pregunta es de R, B, C, H. Y elegiría volar. Es un gran superpoder. No fue tu pregunta, chao. ¿Te animarías a conducir pasión de sábado? Pregunta Gastón. No, no me animaría. Porque no conozco el género, no soy bueno conduciendo televisión y no me gusta trabajar los sábados. Y soy cero apasionado. También eso está bueno decirlo. Dylan Barrera pregunta, si fueras un pelotero, ¿qué color de pelota serías? Celeste. Siempre me gustó la pelota. Y no estoy diciendo que defiendo las dos vidas, ¿eh? No. Simplemente me gusta el color, porque es el color del cielo. No quiere decir que sea de derecha y considere que un embrión es más importante que un humano que camina y come por sus propios medios. Está bien, es verdad. Los bebés tampoco caminan y comen por sus propios medios. Pero son más grandes. Y eso los hace más valiosos. ¿Porque defenderías la vida de un microbio? Yo no. Me importa un culo. De hecho, algunos humanos adultos también me importan un culo. ¿Y eso me hace una persona horrible? Sí. Sebastián Rayquen París pregunta, ¿cómo afrontas la vulnerabilidad inevitable de estar enamorado? No la afronto. O sea, mejor dicho, no la enfrento, porque leí mal tu pregunta. La afronto así con entrega total. Digo, me voy a hacer verga con esto. Y así se disfruta mucho, porque las cosas cuando tienen que terminar, terminan. Vico Ávila pregunta, ¿cómo ser tan fachero? Preguntale a alguien que lo sea y contame. Bueno, vos sabés que me hace reír esto porque se lo pregunté al Chino Garín. Y él me dijo que es muy difícil de llevar adelante esto. Y yo le dije, ¿pero yo cómo haría? Y me dijo, ¡cállate la boca, feto de mierda! Yo le digo, ¿por qué me decís así? Todos somos lindos a nuestra manera. No, eso es mentira. Hay lindos y hay feos. Y vos sos de los feos, me dijo. El Douro pregunta, ¿cuántos panchos puede comer una persona en dos minutos y medio que se llama Héctor? Siete panchos. Siete panchos puede comer una persona que se llama Héctor en dos minutos y medio. Si leás tres minutos, se come nueve. Vos decís, si se come dos panchos en medio minuto, ¿quién hace esa matemática? No sé. Dylan Barrera pregunta. Ya había preguntado algo antes y pregúntalo ahora. Tengo una pregunta. Si fueras un camión, ¿te gustaría que te maneje Moyano o la Tota Santillán? Saludos. No. Moyano. Es un líder de los camioneros. Debes saber manejar camiones. La Tota Santillán es el que conducía pasión de sábado. ¿Sabés conducir pasión de sábado? Facundo Pandulo pregunta, ¿cómo fue que te eligieron para hacer el Pavo Ranger Rojo? No, no me eligieron. Bueno, es un chiste tuyo. No voy a entrar en esa. Hay un humor RP. Dice, si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Y yo tengo una pregunta para vos. ¿Qué sentís de hacer una pregunta que es una referencia a una publicidad que ni siquiera está tan buena y que pasó hace muchos años? ¿Sentís que hay algo mal en tu vida? ¿Sentís que te quedaste con una cosa que te vendí en un laboratorio? ¿Qué es lo que sentís puntualmente y por qué me haces perder tiempo en YouTube leyéndolo? Gracias por tu pregunta y agradecerme a mí por la mía, porque estuvo muy buena la mía. Chano Martínez. Hola Martín, ¿cuál fue la peor comida que comiste? ¿Mal cocinado o productos malos? Saludos. Una vez, Ariel Martínez Herrera, que no es ningún androide, yo le pedí que vaya a comprar atún para hacer una salsa con atún y qué sé yo. Y compró caballa porque era más barata. Y no sé por qué tomó esa decisión porque la plata la ponía yo. Y llegó con la caballa. Y no estaba en buen estado la caballa. Y nos mandamos unos vómitos, que mamá mía, ¿eh? Qué manera de vomitar abrazado al toilet ahí. ¿Qué preferís, tincho? Que cada vez que te presenten a alguien grites, ¡Mierda Gusnelli, tráeme la toalla! O que lo único que puedas comer sea ropa de bebé y que para vos sea súper normal. Una gran pregunta. Es una pregunta difícil de responder. Pero si a mí me gusta la ropa de bebé, adelante con eso, ¿no? ¿Qué hiciste, androide de mierda? Se terminó el video. Chau.